El mundo está menos oscuro si te iluminas tú. Hola a todos, les habla Paola Ortiz de León, medium, espiritista, tarotista y consultora holística, y esto es Magia y Luz. Todo se amplifica a medida que la luz fluye y refluye. A medida que las fracturas dimensionales se convierten en un evento cotidiano, nos encontramos navegando por nuevos corredores de tiempo. Así como sembrando líneas de tiempo espaciales para el futuro. En este lugar, nuestras brújulas de antaño no funcionan, y el cielo nocturno ha cambiado sus patrones estelares. Parece que estamos perdidos. Y cómo ver lo que durante mucho tiempo se buscó en el interior de uno mismo, en la historia y en la masa terrestre, ahora se desgasta lentamente por el paso del tiempo. Nos hemos convertido en navegantes, en estrías de luz que nunca supimos que existían, creando un nuevo código de barras cósmicos y una identificación. Los días y las noches danzan juntos, ya que las 24 horas parecen haberse contraído y estirado, de manera simultánea, como los canguros que se atenúan lentamente en un gran salón. Uno no siempre siente o percibe el cambio o el desplazamiento cuando está sentado quieto en las alas del tiempo. Cada humano ha desarrollado lentes dimensionales que le permiten ver el pasado y el futuro, montando a los resbalones de tiempo como si fueran troncos, mientras cada experiencia se desescripta lentamente. Y ahora, todas las especies están alineadas con la creación, pero no todas las especies tienen la capacidad de desarrollarse para amar, llorar y rezar. La humanidad es verdadera y profundamente amada por aquello que primero le dio luz y vida. A medida que el bien está dentro de la tierra, flota a la superficie en este mar de confusión. Los códigos antiguos se vuelven bollantes, códigos de honor, códigos de verdad, códigos de grandes promesas a cumplir. La palabra misma, promesa, tiene la vibración de dos manos que se unen y de dos corazones que se unen. Las promesas que nos hicimos a nosotros mismos desde hace años vuelan más alto que nuestra capacidad de ver. Todos nos encontramos en la esquina ciega, cara a cara con todos los aspectos dimensionales de nuestro ser. Todo refleja ahora lo que necesitamos abordar y nos estamos preparando como para una venta de jardín kármico. Y cada artículo necesita ser limpiado, tocado, reconocido y luego liberado. La mayoría de los días nos gustaría quedarnos en casa y cerrar las ventanas para evitar las demandas de la vida. El ver es creer o el creer en el ver. Y nos sentimos como Alicia en el País de las Maravillas. Tantas verdades que salen a la luz. Las formas de luz del pensamiento son recogidas y reevaluadas. Todos seremos responsables de cómo hemos gastado nuestros sellos, pensamientos y fuerza vital. Todo se amplifica a medida que la luz fluye y refluye. Y se crean nuevas creencias a una velocidad excelente, dando vida a todas las palabras que vuelan hacia el futuro. Las semillas divinas que han tenido miedo de brotar, ahora están echando raíces. Espero que este audio les haya ayudado a despertar su alma. Y esto fue Magia y Luz.